Cuando actualizamos las cosas tenemos un tuit que dice lo siguiente, nos actualizamos con los tuit. Francesca dice, una consulta, a los tres mi madre ya fue operada de varices, no se realizó bypass, solo le retiraron lo malo, ahora la evolvieron y peor. ¿Qué tiene que hacer ella y como hija cómo puedo cuidar naturalmente mis varices? Los amo. Gracias. Gracias. ¿Qué parte? Usted por favor. Por favor, definitivamente estamos hablando de varices que tienen que ver con el sistema venoso. El sistema venoso tiene dos sistemas, uno externo que son varices que tienen una repercusión ya de hemorragia o estética, pero también hay un sistema venoso profundo que muchas veces las válvulas se pueden alterar y esas válvulas en el fondo hacen como la parte diente cuando uno va apretando, hace que la sangre vuelva hacia arriba contra la gravedad y a veces esas válvulas se dañan y se devuelve la sangre y es una sangre no oxigenada y hace que la piel se alimente de una sangre poco oxigenada y eso hace que la piel se acartone y eso puede dar origen a úlceras venosas. Entonces, es muy importante ayudar a este sistema que no lo podemos cambiar ni operar, que es el sistema venoso profundo, estrujando un poco las venas. Es impracticable darle el consejo, por lo menos a los que nos ven a lo mejor en Coyhai que puede correr el consejo, pero a los que están aquí con más de 30 grados en Santiago no me van a decir que no, pero es ocupar medias elasticadas, pero con este calor no se puede. ¿Y Juan Carlos se podría prevenir los varices, por ejemplo? ¿Podríamos hacer algo para no tener varices? El hecho de estar mucho rato de pie influye mucho, el estar en posiciones que podamos levantar las piernas. O sea, pero es de pie, pero es de pie estático. Efectivamente. Porque si uno está así en movimiento... Puede ayudar y bombear muscularmente. ¿Y tú crees, Juan Carlos, por ejemplo, yo siempre me cuido a mis piernas, no tengo varices, aquí no nos dejan estar sentados en taburete, ¿cuántas horas uno tendría que terminar teniendo varices? Mira, con el respeto de la teleaudiencia de ustedes, este tema de los varices es un problema evolutivo. Nosotros andábamos en cuatro patas y al ponernos de pie, la presión hidráulica que tiene toda nuestra sangre aumenta la presión sobre paredes que, si no han evolucionado a este impacto, claramente no se van a adaptar y mientras más estemos de pie, más va a venir esta situación. Pero, por ejemplo, hay personas que sí tienen que estar de pie, nosotros estamos acá, pero si nos estamos moviendo, así estamos... Ayuda. 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 Los vasculares periféricos, que son los cirujanos que operan los varices, casi todos tienen calceta elasticada. Porque saben que este estruje ayuda en condiciones que uno pueda llevarlas con el clima, calceta elasticada es una buena medida no farmacológica. Hay fármacos que mitigan un poco este edema y esta congestión, pero en realidad eso, también darse algunos baños con agüita tibia, después un poquito de helada, también ayuda un poquito. El agua del mar es maravilloso. También, el otro día tuve la oportunidad de ir a una instancia que ocupa en el agua del mar desde el punto de vista terapéutico y también uno siente esa recuperación en toda la estructura y en tus piernas y tus varices también. Yo tengo varices. Yo tengo como dos para la semana nomás y en este periodo no ocupo nunca, pero cerca del invierno sí. Esta dolencia es más común en mujeres que hombres, o me estoy equivocando. Se puede dar casi a la par, pero hay factores que predisponen más, porque hay fenómenos como el embarazo que hace que el drenaje venoso sea más insuficiente, entonces hay un elemento desencadenante. O sea, si lo vemos antes son más o menos iguales, pero después de situaciones como esa, como estar sometido a un embarazo, puede aumentar la probabilidad más en la mujer. ¿Y el factor hereditario puede influir? Es ostensiblemente. ¿Y tú, por ejemplo, tuviste mucho? ¿Por qué te salieron varices? ¿Tuviste mucho de pie? Sí, mi papá y mi mamá tenían varices. Ah, un tema de varices, claro. Y en el caso de ellas... Hemos evolucionado poco. ¿Y en el caso de ellas, de las mujeres, el llevar taco, influencia? No lo sé realmente, pero sí sé que ocupando taco mucho rato se le acorta el tendón, el tendón de Aquiles, y ese acortamiento, cuando no ocupan tacos, les duele justamente la zona posterior de lo gemelar, que se llama de los gemelos, músculos gemelos, y muchas veces son interpretados como que tienen varices, y en realidad es la proyección de un acortamiento tendineo por la posición del... Gracias. Gracias.